Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. En este video aprenderemos a resolver problemas con ecuaciones cuadráticas. Ya hemos trabajado lo que es el despeje de una ecuación cuadrática. Hemos resuelto algunos problemas de comprensión. Pero en este caso vamos a modelar ecuaciones y resolver problemas de carácter cotidiano. Muy bien, vamos a iniciar. Para ello vamos a tener nuestro problema que dice de la siguiente forma. Un patio rectangular tiene un área de 32 metros cuadrados. La base mide x más 3 y la altura x menos 1. ¿Cuál será el valor concreto de la base y la altura? Para darnos una idea de qué es lo que vamos a trabajar, vamos a hacer un dibujo. Yo sé que el patio de forma rectangular tiene esta forma, representándolo como un rectángulo. Y sé que también el área, que sería la parte colorida en celeste, es 32 metros cuadrados. Entonces ya se puede interpretar que la base, o sea este lado del rectángulo va a medir x más 3 y a esta altura va a medir x menos 1. Entonces ya tengo aquí identificado lo que el problema prácticamente me dice. Entonces lo que quiero conocer cuál es el valor concreto de la base y la altura. Bueno, hagamos de cuenta que esta base mide, por ejemplo, unos 10 y que esta altura mide unos 7, por ejemplo. Ese es un valor concreto. Aquí me lo dan más que todo un lenguaje hebraico, si aún no lo conozco. Entonces ese es el valor concreto que vamos a encontrar. Bien. Y analizando esto vamos a darle una solución. Para eso vamos a tener siempre nuestro esquema, nuestro dibujo. Y vamos a decir lo siguiente. Que la base es igual a x más 3, ya lo habíamos dicho anteriormente. Y que la altura es igual a x menos 1. Esto queda claro, ya que ya lo analizamos. Entonces si yo sé que la base es x más 3 y la altura es x menos 1, puedo hacerme esta pregunta. ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? ¿Sí? Bien. Por geometría básica, geometría plana, hemos dicho o hemos aprendido que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Por lo tanto yo puedo calcular la base del patio rectangular multiplicando la base por la altura. Entonces puedo decir de que el área es igual a x más 3 por x menos 1. Ya que estos son los valores que asemejan a la base y a la altura. Entonces ya teniendo en cuenta esto, lo que voy a hacer es realizar esta multiplicación de binomios que tengo acá. Entonces vamos a recordar cómo es que se realiza una multiplicación de binomios. Tomo este término y lo multiplico por los dos del otro paréntesis. O sea, x por x y x por menos 1. Voy a multiplicar ese valor por esos otros dos. Entonces me quedaría que el área es igual a x por x, me daría x al cuadrado. Y x por menos 1 me da menos x. Muy bien. Ahora esto no solo se queda así. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar este valor por los otros dos. Y me quedaría 3 por x, me quedaría más 3x. Y 3 por negativo 1, me quedaría menos 3. Bueno, ya realicé esa multiplicación. Ahora voy a reducir los términos que son semejantes. Y noto de que estos dos son semejantes por el hecho de que la x tiene el mismo exponente. Muy bien. Entonces al realizar la operación me caería 3x menos x, me da 2x. Por lo tanto, el área la puedo escribir de esta forma. x al cuadrado más 2x menos 3. Ahora esta expresión aún no me dice nada. Está muy general porque no tengo un valor concreto. Pero lo que sé es de que el patio rectangular mide, bueno, tiene un área de 32 metros cuadrados. Por lo tanto, voy a sustituir este valor en lugar del área. Y voy a escribir lo siguiente. En vez de área voy a poner 32 y eso lo voy a igualar a la expresión que habíamos encontrado. Entonces me quedaría que 32 es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Muy bien. Hasta este momento hemos ya ido modelando nuestra ecuación, pero aún nos faltan hacer unos pasos para que podamos aplicar la fórmula cuadrática. Muy bien. Continuando, tengo la expresión que encontramos y algunos podrán decir, no, ahorita que ya lo tengo, voy a aplicar la fórmula. Pero aún no lo puedo aplicar porque, vean, tengo que llegar a esta forma, a este modelo. Primero tengo que conseguir que la expresión esté igualada a 0 y que me queden 3 términos. 1, 2, 3. Pero noto aquí que no, aquí no tenemos ningún 0. Y incluso podemos ver de que aquí hay 1, 2, 3 términos, pero aquí tiene un término independiente. Entonces lo que vamos a hacer es un arreglo. Eso ya lo aprendimos a realizar, como hacer un arreglo para establecer una ecuación cuadrática. Entonces me quedaría en la siguiente forma. Voy a hacer un ordenamiento. Esta expresión que está acá, simplemente la voy a colocar de primero. Y esta que está acá, la coloco en el segundo miembro. No le hice cambio a los signos ni nada porque aquí no estoy haciendo ningún despeje. Simplemente estoy haciendo un ordenamiento. Bien. Ahora, lo que me hace falta es conseguirte que este término sea 0. O bueno, que en este miembro de la ecuación haya un 0. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Para poder eliminar el 32, yo sé que le vamos a restar 32. Y todo lo que haga en un miembro lo tengo que realizar en el otro. Tanto si resto 32, también voy a restar 32 en el primer miembro. Y me quedaría que 32 menos 32 se elimina. Me daría 0. Y me quedaría únicamente reducir menos 3 menos 32. Y eso me daría, la operación de estos dos valores me daría menos 35. Por lo tanto, reescribiendo me queda x al cuadrado más 2x menos 35 igual a 0. Y aquí noto que ya tiene la forma de una ecuación cuadrática para poder aplicar esta fórmula. Ya veo que aquí está el 0 y tengo tres términos. Uno elevado al cuadrado y el otro con exponente 1 y tengo un término independiente. Por lo tanto, esta va a ser la ecuación que me va a permitir encontrar el valor de la x. Entonces, para ello ya hemos aprendido a identificar los valores a, b y c. Y también el procedimiento para calcular. Entonces, vamos a hacerlo de manera rápida. Yo aquí noto de que a es igual a 1, ¿sí? Porque el valor que está a la parte de x al cuadrado, el coeficiente de ese término es 1. El coeficiente de x es 2, por lo tanto digo que b es igual a 2. Y el término que me está sobrando es 35. Negativo 35, entonces c es igual a negativo 35. Bien, entonces voy a copiar el espacio de la fórmula. Y voy a ir introduciendo cada término. Primero vamos a comenzar con b. Como b sé que es igual a 2, tendría que colocar 2 acá. También lo tendría que colocar acá. Entonces, vamos a introducir 2 y 2. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, solo que con el valor de a. Yo sé que el valor de a lo tengo que colocar en este espacio, en el denominador. Y en este otro espacio. Entonces, me queda aquí 1 y aquí 1. Por lo tanto, el último espacio es para asignar el valor c, que es menos 35. Y ya tengo estos valores. Lo que me queda es resolver cada operación que está dentro de este. Entonces, yo sé que negativo por positivo me da negativo. Entonces, me quedaría negativo 2. Y lo escribo de esta forma. x es igual a negativo 2. Yo sé que 2 al cuadrado es 4, por lo tanto escribo 4. También sé que negativo 4 por 1 es negativo 4. Y negativo 4 por negativo 35 me daría positivo 140. Por lo tanto, escribo aquí el positivo 140. Y por último, el denominador sé que 2 por 1 es 2. Bien, ya que tengo esto de esta forma, ahora voy a continuar resolviendo. Sé que 4 más 140 es 144, por lo tanto me quedaría que x es igual a menos 2, más o menos la raíz cuadrada de 144 dividido 2. Resolviendo esta raíz, me quedaría que la raíz cuadrada de 144 es 12, por lo tanto me queda menos 2 más o menos 12 dividido 2. Muy bien, excelente. Ya que en este punto, ahora voy a establecer mis dos soluciones. Dice que hay una solución x1 y una solución x2. Vamos a encontrar primero la solución x1. Entonces, para ello vamos a asumir de que es un signo positivo. Bien, entonces me quedaría menos 2 más 12 dividido 2. Y al resolver esta operación, vamos a hacerlo con este tipo de color. Me quedaría menos 2 más 12 me da positivo 10. Y esto lo voy a dividir en 2. 10 dividido 2 me da 5, por lo tanto la primera solución es 5. Bien, ahora calculemos la segunda solución. Y aquí voy a asumir un signo negativo. Entonces me quedaría menos 2 menos 12. Esto es igual a menos 14. Y esto lo voy a dividir en 2. Y yo sé que negativo 14 dividido 2 es negativo 7. Por lo tanto, la solución número 2 es igual a negativo 7. Ahora voy a ser muy analítico. Vamos a establecer nuestra solución. Bien, encontré dos respuestas. 5 y negativo 7. El problema ahora es con cuál de ellas dos me quedo. Recordemos que estas dos soluciones satisfacen nuestra ecuación. Pero solo voy a agarrar, o bueno, voy a tomar una solución. Aquí vamos a ser lógicos. Cuando una persona quiere comprar terreno, lógicamente no le va a decir al propietario, oiga, me vende menos 10 metros de terreno. Es algo ilógico. No podemos, si asumimos que una superficie es algo positivo, no podríamos ir y comprar algo que es negativo. Por lo tanto, como estamos hablando de una superficie y una distancia, voy a tomar un valor positivo. Aunque estas dos soluciones satisfacen mi ecuación, no voy a tomar la solución negativa, sino voy a tomar, considerar, la solución positiva. Entonces, sabiendo esto, el valor que voy a elegir es positivo 5, porque es el único valor positivo. Muy bien. Ahora que ya he asumido el valor de x, voy a establecer la solución concreta de la base y la altura. Para ello tenemos esto, resumidamente. Tengo mi dibujo. Sé que esto mide 32 metros cuadrados. Sé que aquí está lo que mide la base y la altura. Y el valor que encontré en x, que es igual a 5. Por lo tanto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si yo sé que la base es igual a x más 3, y sé que también x es igual a 5, yo puedo sustituir la de x y escribir 5. Por lo tanto, la base es igual a 5 más 3, y 5 más 3 es igual a 8. Mi respuesta para la base sería de 8 metros. ¿Por qué 8 metros? Porque estoy asumiendo una unidad de metros. Bien. Entonces, puedo decir, entonces, de que la base mide 8 metros. Ahora, voy a interpretar la altura. Yo sé que la altura es igual a x menos 1. Conozco el valor de x, que es 5, entonces, al sustituirlo, me quedaría que la altura es igual a 5 menos 1. Al realizar la operación, la altura me queda que es igual a 4 metros. ¿Por qué 4? Porque trabajamos unidad metros. Entonces, asumo que la altura vale esta cantidad. Muy bien. Habiendo encontrado estos valores, entonces, ya puedo establecer una solución concreta, y digo que la base mide 8 metros, y la altura mide 4 metros. Muy bien. Y estas serían las soluciones a nuestro problema. Bueno, para comprobarlo, pues, podemos hacer esto. Podemos calcular el área de este rectángulo. ¿Y cómo lo calculamos? Multiplicando la base por la altura. Entonces, me quedaría multiplicar 8 metros por 4 metros. Y, efectivamente, me da la respuesta de 32 metros cuadrados. Entonces, en conclusión, puedo decir de que las dimensiones del rectángulo son 8 metros y 4 metros, y que estas, al combinarse, al calcular el área, me da 32 metros cuadrados. Entonces, es así como se trabaja, como se modela una ecuación cuadrática para resolver problemas de área. Sobre todo, que tengan aplicaciones con la vida cotidiana. Muy bien. Espero les haya servido el video. Pero puedan aplicarlo. Ya saben de que si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. También pueden pausar y retroceder el video. Sin más que agregar, les agradezco por su atención. Muchas gracias.